Nada como ir juntos a la paz ¿Tú, cuéntale la historia de la torta? Uy, esa es tremenda. Cumple mi vieja, yo tenía que llevar la torta. Termino de entrenar, empiezo a agarrar todo en el auto, imagínate. Bolso, agua, la torta. Me llama mi vieja y en eso arranco y me olvido de algo. No me digas que te dejaste la torta en el techo. No sabes el tortazo que se comió el de atrás. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE, seguro la Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. ¡Gracias!